Aquí en Capilla del Calvario estamos en el proceso de estudiar el libro de Colosenses versículo por versículo. Y el título de esta serie se llama Jesús es más que suficiente. Cada semana este libro nos recuerda que Jesús es más que suficiente para ayudarnos a vencer cada prueba y cada problema que encontramos en este mundo. Sin embargo, el título de este mensaje hoy es Viviendo en Él, hablando de Jesús. Y al estudiar estos versículos vamos a aprender que todo lo que necesitamos para conocernos, para el sentido de la vida, lo tenemos en Jesucristo en este lado de la eternidad también. Y necesitamos todo lo que podamos recibir del Señor Jesús, ¿no es así? La vida está llena de decisiones difíciles, pero muy importantes y tenemos que tomarlas. Todos los días nos encontramos con puertas abiertas, bastantes, y no se les olvide, no solamente Dios abre puertas, también el diablo lo hace. Y para poder caminar con sabiduría y cumplir el plan de Dios en nuestra vida, necesitamos caminar con Jesús, vivir en Jesús. ¿Y la pregunta es con quién vives tú? ¿Quién te ayuda a tomar tus decisiones? ¿Tú permitas que los monstruos que están en la televisión, como Laura, te ayude a tomar tus decisiones? Laura en América. Espero que no. Déjame darte buenas noticias. Jesús siempre está caminando a tu lado y está dispuesto a guiarte, pero Él nunca se forza sobre ti. Porque tú como cristiano tienes esa oportunidad de tomar esa decisión, ya sea que vivas en Jesús o vivas en tu persona. Solamente el cristiano que vive en Jesús es el que es capaz de tomar decisiones de acuerdo al propósito de Dios para mantenerse en su sendero. Así que los versículos de hoy nos van a enseñar la importancia de vivir o viviendo en Él. Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a iniciar leyendo el versículo que nos quedamos la semana pasada, que es el versículo 6. Colosenses 2, 6. Leamos este versículo juntos. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Antes de comenzar, quiero recordarles que Pablo está escribiéndole este libro de Colosenses a una iglesia que está bajo ataque. Falsos maestros estaban trayendo sus doctrinas humanas a la iglesia y estaban engañando a los cristianos débiles que no toman sus decisiones en base a la palabra de Dios. De acuerdo a estos falsos maestros, una vida simple de confianza en Jesucristo no era suficiente. Ellos decían que si de verdad querías ser tú muy espiritual, tenías que añadirle a tu fe algunas cosas, cosas obviamente que ellos estaban ofreciendo. Y lamentablemente, algunos de los cristianos necios que se encontraban en este lugar estaban escuchando, diciendo, bueno, sé que no se encuentra en la Biblia, pero se suena muy interesante, así que vamos a oírlo. Y como resultado, su fe se convirtió en un desastre. Ya no estaban caminando con Cristo, ya no estaban obedeciéndole y como resultado también su caminar en Cristo era una carga. Y con el propósito de volver a traer a la iglesia en el camino, Pablo escribe esta carta a los colosenses. Pablo escribe la carta para recordarle a los cristianos de la importancia y la sencillez de vivir tu vida en Cristo. Y Pablo inicia este argumento recordándoles cómo es que ellos respondieron cuando por primera vez recibieron a Cristo. Y Pablo les dice, ¿qué no se acuerdan cuando por primera vez recibieron a Jesucristo como su Señor y Maestro? ¿Recuerda usted cuando recibió a Jesucristo? ¿Qué tan sencillo era ser cristiano? Usted recibió a Jesucristo, sabía que Jesús le amaba y usted amaba a Jesús y no sabía nada más. Las cosas eran sencillas y usted amaba a Jesús. Déjeme hacerle una pregunta importante, cristiano. Bueno, tú caminar con Cristo sigue siendo igual de sencillo. O usted ya maduró tanto que su vida es ahora tan madura. Pero ahora a pesar de que eres maduro, tu fe es complicada y es una carga y difícil para ti. Pero déjame decirte, cristiano, que esto no es madurez, esto es una necedad. ¿Por qué has dejado la vida sencilla en Jesucristo? ¿Has dejado la vida sencilla del Señor? Y tiene que a usted apercibirse de que el enemigo, Satanás, quiere hacer que su vida sea complicada y alejarlo de la vida sencilla en Cristo. Hay muchos cristianos que han hecho esto. Gente que estaba aquí en nuestra iglesia lo ha hecho. Estaban haciendo tantas cosas espirituales, pero se enfriaron, se secaron, porque dejaron lo importante, lo sencillo de una relación personal con Cristo. En la Biblia encontramos una carta que es correctiva, que es de reprensión para aquellos cristianos que habían dejado a Jesucristo y se habían ido a una vida complicada. Vea lo que el Señor le dice a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Jesucristo dijo, Yo tomo esto contra ti, ¿por qué? Tú has abandonado tu primer amor, hablando de Jesucristo. Recuerda la altura de la que has caído, y aquí es lo que haces. Reprensión y haz las cosas que primero hiciste cuando primero amabas a Jesucristo. La simple cosa. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, Jesucristo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Cuáles obras? Tu relación sencilla con el Jesús. Cristiano, quizás estés tú aquí en esta mañana, y tu vida cristiana se ha vuelto complicada, una carga difícil, y ¿sabes qué? Esto es para ti, aquí está la respuesta. No inventas excusas para decir, pues es que estaba ocupado con tantas cosas. No, lo que haces, te arrepientes y vuelves al arrepentimiento. Vuelvo a mi primer amor, y empiezo a hacer aquellas cosas que hacía al principio, amándolo a Él, y disfrutando del amor que Él tiene para mí. El problema es que muchas personas reciben a Jesucristo como su Señor, pero luego se van y van a hacer sus propias cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando recibes a Jesucristo y eres nacido de nuevo? Mira en el centro del versículo 6. La idea es de que vivas continuamente en Él, en Jesucristo. Continúas en Jesús, caminando con Jesús, amando a Jesús, encontrando tu vida en Jesús. Así es el caminar cristiano. Muchas personas son salvos por Jesucristo, pero cuando maduran en la fe, se enfocan en otras personas. Tenemos gente que se va de la iglesia constantemente, porque ellos dicen, no puedo creer lo que está haciendo la iglesia, no puedo creer lo que está haciendo el pastor Miguelito, no puedo creer cómo está actuando esa persona. Han dejado de enfocarse en el Señor Jesucristo. Se van enojados, amargados, enfocándose en la gente y en una completa derrota espiritual. Enfocarte en las personas es una actitud de pérdida, porque todos te vamos a decepcionar, incluyéndome yo. Enfocándote en Jesucristo jamás vas a perder, ¿por qué? Porque Él nunca te va a defraudar. Así que Pablo dice, vive ahora en Él, no en tu pastor, no en tu iglesia, incluso no en tu esposo o esposa, en Jesucristo. Y esto me recuerda a aquella señora casada que fue con su esposo al doctor para una revisión. Después de la revisión, el doctor llama a la esposa y le dice, aparte, ¿sabes qué? Tu esposo está sufriendo de una enfermedad muy grave. El doctor le dice, pero tengo buenas noticias para usted, esposita. Si usted sigue mis instrucciones, su esposo va a vivir mucho. Ella le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? El doctor le contesta, siempre prepárale sus comidas preferidas y sea amable y agradable en todo tiempo. Nunca discuta sus problemas con él ni le lleves la contraria en la casa. Y lo más importante, nunca le pidas a tu esposa que haga nada en la casa, tú encárgate de todo. Y esposa, si usted hace todo esto todos los días, su esposo va a vivir una larga y agradable vida. De camino a casa, el esposo le pregunta ansioso, oye, ¿qué fue lo que el doctor te dijo en privado? La esposa le contestó, te vas a morir. Para el apóstol Pablo, él jamás se enfocó en la gente. Para él su enfoque era Jesucristo y él lo denominó andar en él. No era solo el enfoque de sus cartas y sus mensajes, pero era el enfoque de su vida personal con Cristo. La gente que rodeaba a Pablo pecaba, la gente que le rodeaba lo decepcionaba, pero él tenía el enfoque en su relación personal con Jesús. Su caminar con Cristo era tan exacto y tan completo que él lo decía así, yo vivo en él. Cristiano, Satanás quiere complicar tu vida con Cristo y lo quiere hacer una carga y una decepción. Pero Jesús quiere una relación sencilla con Él, amándolo tú día con día. Y está ahí para ti, está disponible de parte del Señor Jesús. ¿No son esas buenas noticias iglesia? Amén. Vamos a continuar leyendo el versículo 7. Pablo continúa aquí, dice, Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como Él les enseñó, y llenos de gratitud. Pablo continúa aquí enseñándonos cómo es que podemos vivir en Jesús. Aquí en la Biblia encontramos tres acciones que podemos llamar comportamientos cristianos, que podemos utilizar para vivir en Él, en Jesús. Y aquí vemos en el versículo 7, en la número 1, Arraigados en Jesús. Número 2, edificados en Jesús. Y el tercero es confirmados o fortalecidos en la fe como, como se nos enseñó. Ahora, en el lenguaje original, el griego, estos tres palabras fueron escritas en el tiempo presente. ¿Por qué es esto importante? Porque la intención de Dios es que estos comportamientos fueran una actividad constante y diaria en la vida del cristiano. Es como si Dios dijera, los santos de Capilla y el Calvario Rosarito van a leer este versículo y tienen que entender que ellos tienen que vivir una vida activa caminando con Jesús. Siempre ha sido el plan de Dios que la vida cristiana sea algo activo y diario, no nada más aparecerse los domingos, una hora. De hecho, la vida cristiana no funciona de esa manera cuando te aparecen los domingos, una hora. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo he intentado y no ha funcionado. Ahora, vamos a dividir este versículo en las diferentes palabras para entender cómo es que estas actitudes van a ayudarnos en nuestra vida diaria. Como leemos aquí, el proceso inicia cuando nosotros somos arraigados en Jesucristo. La idea que tiene que venir a nuestra mente es de una planta que está arraigada. Una planta adquiere su alimento de la tierra, nosotros adquirimos nuestra fortaleza, nuestro alimento de Jesucristo. Si nosotros estamos adquiriendo nuestro alimento, nuestra fortaleza del Señor Jesucristo, como consecuencia, vamos a ser edificados espiritualmente. Ahora, lo interesante de esto es que somos edificados desde dentro, espiritualmente. Y si eso está funcionando correctamente, edificados desde dentro, tarde o temprano va a florecer hacia afuera y se va a ver en nuestras acciones, nuestras conversaciones y así es como debe de funcionar. Y no solamente vamos a ser edificados, pero vamos a ser fortalecidos, como cuando somos enseñados, el estudio bíblico, así es como nos fortalecemos. El resultado para un cristiano que hace estas cosas fielmente es que tiene una fe fuerte, inconmovible. ¿Sabe que la persona más miserable en este mundo es un cristiano con una fe débil? ¿Por qué? La razón es de que tienen tanto del mundo que no pueden disfrutar a Jesús y tienen tanto de Jesús que no pueden disfrutar al mundo, así que son miserables. Este es lo que el Señor describe en la Biblia como los cristianos que son como las olas del mar, que son movidos por los vientos, que son movidos por los problemas, las dificultades, son como la montaña rusa, arriba y abajo. Cristiano, Dios no quiere que ninguno seamos así. La intención del Señor es que tú seas un cristiano fortalecido, edificado en la roca firme que es Jesucristo. Eso no te protege de los problemas, porque las tormentas siguen viniendo, pero te fortalece y te permite hacer una bendición en medio de ellas. Y de nuevo, un creyente fuerte lo va a demostrar en sus acciones exteriores. Pablo lo describe aquí en el final del versículo 7. Un aspecto del cristiano maduro es de que tú abundas, eres lleno de gratitud. ¿Esto te describe a ti? La gente a tu alrededor escucha seguido estas palabras muy importantes. Gracias. Hay unos tipos muy malvados que jamás le dicen a su esposa, gracias, arrepiéntete y cambia. Ella ya sabe que yo le doy gracias, no es cierto, no sabe, tiene que oírlo de ti. Si estás lleno de gratitud, estas palabras de vez en cuando van a salir de tu boca. Gracias. Gracias Dios, gracias gente, gracias iglesia. A propósito, le quiero darle las gracias. Personas espirituales tienen vida espiritual, de manera que cualquier problema que tienen, aún así dan gracias al Señor, dan gracias por las circunstancias. Déjeme decirle otro aspecto secundario con respecto a una persona que tiene, gratitud, son felices. No tienes que ir a un psicólogo para que te dé píldoras, para que te sientas feliz. El secreto es, da gracias y te vas a sentir más feliz. Again, the point is, if you're growing in your faith, it's going to, you grow on the inside, but it's going to show and reveal itself to the people around you on the outside, one way, by being thankful. Volviendo a nuestro punto, si tú creces en el Señor, va a iniciar de dentro, pero se va a reflejar en tus acciones, por fuera. Let's continue on and read verse 8. Paul says, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world, not on Jesus Christ. Ocho, cuídese de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme Cristo. Cuando la gente te visita y tocan a tu puerta y traen falsa doctrina, ¿qué crees que es lo que necesitan? En la Biblia encontramos cómo es que el Señor trata con esas personas que tienen falsa doctrina de dos formas. Número uno, se les tiene que decir y enseñar la verdad. Número dos, se les tiene que advertir y mostrarle las consecuencias de seguir una falsa y no bíblica doctrina. Así que Pablo hace exactamente esto en el libro de Colosenses, ¿por qué? Porque había gente en la iglesia de Colosenses que estaba siguiendo falsas doctrinas. Bueno, y en primer lugar, el enfoque principal de Pablo es quién es el verdadero Cristo bíblico e histórico. Pero número dos, el apóstol Pablo les advierte a los oyentes acerca de seguir falsas doctrinas porque ya lo estaban haciendo. Y Pablo les da una de esas advertencias ahí en el versículo ocho, leámoslo de nuevo. Dice, cuide que nadie te lleve cautivo con la vana y engañosa filosofía. Ahora, ¿de dónde vienen las falsas doctrinas? ¿Vienen de Dios o de hombres santos? Cada culto no cristiano, cada secta tiene su hombre santo, le llaman su profeta. Pero aquí el versículo ocho nos dice exactamente de dónde viene cada falsa doctrina. Y dice aquí que son tradiciones humanas de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Jesucristo. Las falsas doctrinas vienen de los hombres y de los principios del mundo. ¿Por qué es esto un problema? El problema es de que Jesús dijo que los hombres están bajo el dominio de Satanás mismo. Así que toda falsa doctrina no viene de Jesús, viene de Satanás, si tú crees la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de la falsa doctrina o de la verdad absoluta, hay mucha gente que se ofende. Pero nosotros tenemos que hablar de esto porque la Biblia habla mucho de ello y nosotros enseñamos versículo por versículo por el consejo de Dios. Y cuando la gente se enoja, en realidad se está enojando de lo que Dios dice y ese es un lugar muy peligroso donde están. El Señor jamás nos da la opción de decirle a la gente, ¿sabes qué? Estás bien mientras seas sincero en lo que tú crees. Dios no nos da el derecho de decir que todas las religiones y todos los caminos llevan a Dios porque no es cierto. ¿Todos los caminos nos llevan a Rosarito? Por supuesto que no. Así que todos los senderos espirituales tampoco nos llevan al cielo. Y lo que el Señor Jesús hace es que Él dibuja una línea espiritual en la arena y dice, si tú no estás conmigo, estás en contra de mí, siguiendo falsas doctrinas. Pero siempre sucede esto de manera lenta. Pablo le escribe a cristianos que están sentados en la iglesia escuchando la palabra pero pensando en sus doctrinas falsas y pensando cómo irse allá. Y siempre sucede despacio pero tarde o temprano ya no vas a encontrar a estas personas en la iglesia. Nosotros hemos visto cómo tantas personas se encuentran con su fe destrozada, ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque han escuchado algún tipo de falsa doctrina. Y sabes que la falsa doctrina principal no son los testigos de Jehová ni los mormones. Es la enseñanza que encuentras a través de los medios. El amor propio, el egoísmo que encuentras ahí en esa falsa doctrina que es a través de los medios. Y este es un sistema religioso que mucha gente ni siquiera se da cuenta pero que los está llevando a la destrucción, a la naufragia espiritual. El consejo del Señor es que debes estar en guarda, de cuidando, que nada de estas cosas entren porque entran secretamente. Y de hecho es esto lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Ahora hay dos maestros falsos que se involucraron, se metieron en la iglesia. Y les déjenme recordarles que nadie viene a la iglesia y dice, hola soy Fernando y traigo falsa doctrina, ¿me escuchas? No, sino que simplemente comienzan a dar sus opiniones humanas pero contradiciendo la palabra de Dios y esto es falsa doctrina. Y generalmente son gente espiritual. Y aquí está un grupo llamado los gnósticos, muy espirituales según ellos que están engañando a la iglesia. Y ellos decían, ¿sabes qué? Jesucristo no es suficiente, nosotros tenemos conocimiento más profundo, más espiritual que te va a servir a ti. Había falsos maestros llamados los judaizantes que se habían involucrado en la iglesia. Yo sé que ustedes son cristianos, decían ellos, pero sabes que Jesús era judío, así que tienes que sujetarte a la ley judía, a nuestros mandamientos para seguir la ley. Tristemente estos cristianos no estaban basando su fe en la opinión de la palabra de Dios, así que su fe estaba yéndose al naufragio por oír estas falsas doctrinas. Y en capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, el Señor nos da una descripción exacta de lo que son las falsas doctrinas. Aquí tenemos cinco características de la falsa doctrina y nos vamos a tomar un tiempo para ver cada una de ellas. En primer lugar vemos que la falsa doctrina toma a la gente cautiva. Esto sucede lentamente, pero al final sucede donde la falsa doctrina se lleva a la gente lejos de Jesucristo, lejos de la iglesia y se encuentra la persona cautiva bajo su falsa doctrina. En segundo lugar vemos aquí que la falsa doctrina es vana. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que en esa doctrina no está Jesucristo, por lo tanto es vacía y no tiene poder ni para ayudarte, mucho menos para salvarte. En tercer lugar, la falsa doctrina es engañosa y esa es la más difícil de todas. Y eso es porque la falsa doctrina siempre tiene parte de verdad mezclada, los testigos de Jehová, los mormones tienen esto. Y es engañosa porque siempre cambian a la persona de Jesucristo, de manera que cuando estás adorando con ellos, no estás adorando al verdadero Jesucristo. En cuarto lugar vemos aquí que esas doctrinas falsas vienen de las tradiciones humanas y de los principios del mundo. Y estas enseñanzas hechas por humanos son atractivas a tu carne y a tu naturaleza pecaminosa. Así que cuando la gente escucha a los falsos maestros predicar, ellos dicen, eso suena bien, yo me anoto en esa. Déjenme darle un ejemplo de esto porque quizá algunos de ustedes han escuchado una de esas falsas doctrinas aquí en nuestra ciudad. Jesús te quiere feliz y rico todo el tiempo hermano. Y yo digo, en esa yo me anoto, claro que sí. Feliz, rico y sano, pues en esa me anoto, pero sabes que es una falsa doctrina. La versión de Jesucristo es, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Esa es la versión de Cristo. La quinta cualidad o característica es que estas doctrinas nunca siguen a Jesucristo. Eso es lo que ellos hacen, te dicen, sabes que Jesucristo no es suficiente, tú necesitas esto que yo te estoy ofreciendo para verdaderamente ser espiritual. Cristianos, esto está escrito aquí para que guardes tu corazón y protejas tu familia y tu iglesia de esas falsas doctrinas que se quieren meter. Y para finalizar, el apóstol Pablo nos recuerda quién es Jesucristo. Esto nos recuerda a nosotros y a los colosenses. Esto lo vemos en el versículo 9 y 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Lo más importante, es más importante conocer a nuestro Señor Jesucristo que conocer lo que son las falsas doctrinas. ¿Y se da cuenta usted de la descripción que la Biblia le da a Jesucristo aquí en el versículo 9? Porque dice aquí, en Él habita toda la plenitud de la Deidad en una forma corporal. Si estás buscando un versículo que te diga exactamente acerca de la divinidad de Jesucristo aquí, aquí está muy claro. Y si no estás de acuerdo con este versículo, tú no eres un cristiano. Jesucristo era Dios en carne, lo que muchos cultos pecaminosos niegan. Quizás recuerden lo que dice Pablo allá en el versículo, capítulo 1, verso 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo no solamente era un hombre santo, un líder espiritual, un gurú espiritual. Él era Dios encarnado. Por esta razón el Señor Jesús le pudo decir a sus seguidores, si me han visto a mí, han visto al Padre. Ahora, ¿cómo es esta verdad o cómo esta verdad puede afectar o transformar tu vida? El versículo 10 dice que ustedes han recibido esa plenitud en la que Jesucristo es toda la cabeza de todo poder y autoridad. Ahora, aquí hay una palabra muy importante que es plenitud y la vemos en el versículo 9 y 10. Esta misma palabra se usa para describir a Dios en el Hijo y al Hijo en ti. Jesucristo tenía la plenitud de Dios en Él. Y tú, cristiano, tienes la plenitud de Cristo en ti. Esto es asombroso si lo abrazas y lo recibes por fe. La palabra que utiliza aquí es plenitud, esto significa que estás completo en Jesucristo. No necesitas un hombre, ni necesitas una mujer. Estás completo en Cristo. Para finalizar este mensaje, quiero recordarte lo que la Biblia dice quién es Jesús y lo que la Biblia dice que hizo Él por ti. Cristiano, Jesús es tu sanador, tu libertador, Él es el salvador de tu alma. Jesús es tu paz, tu poder, tu gozo y tu fortaleza. Jesús es tu Dios poderoso, tu Padre eterno, tu Príncipe de paz. Jesús era tu sacrificio perfecto, Jesús era tu sacrificio perfecto, Él es el rescate de tus pecados. Jesús es tu roca, Jesús es tu torre fuerte, Él es tu refugio en el momento de la prueba. Jesús es tu camino, tu verdad y tu vida. Así que cristiano, vive en Él. Día a día, hora tras hora, minuto a minuto, vive en Él y vas a encontrar todo lo que en Él hay. Cristiano, eso es verdad y son buenas noticias. Amén. Amén.